El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, anunció la detención de una mujer de nombre Carmen N., implicada en el homicidio de Dante Emiliano, ultimado a balazos en el municipio de Paraíso. Aseguró que fue una persona quien atrajo al niño al vehículo en el que viajaban dos hombres más y aseguró que era conocida por la víctima y sus familiares. Según Merino, en una entrevista en una estación de radio local, la mujer fue capturada en Cancún, Quintana Roo, el pasado jueves y trasladada a Villahermosa. Adelantó que será recluida en el cerezo de Comalcalco, Tabasco. Merino confirmó que la detenida se comunicó minutos antes con Dante, lo que hizo que él saliera a la calle y se acercara al automóvil, donde estaba acompañada de dos personas más, uno de ellos sería el autor material de este horrible crimen. El gobernador realizó esta precisión, aunque también reconoció que todavía no se tiene el contenido del diálogo e insistió que hubo un intento de retenerlo y subirlo al vehículo en contra de su voluntad, y al resistirse fue agredido a balazos. Esta versión contradice la de la mamá de Dante Miliano, Claudia Nayeli, quien dijo que ella fue quien le habló minutos antes a su hijo, le dio indicaciones para hacer quehaceres y él le solicitó permiso para comprar dulces. Al respecto, Merino afirmó que tenemos las evidencias de que fue lo que hizo al salir minutos antes este jovencito y que esta persona fue quien provocó la salida y la atracción y el joven estaba en la expectativa de verse con esta persona.